El faro se encuentra situado sobre el Cabo de Ajo. En 1907 se proyectó la construcción del faro, que no se llevó a cabo, finalmente se inauguró en 1930. En 1985 se pone en marcha lo que hoy es el actual faro. Aquí encontramos unas impresionantes vistas, hacia el este la desembocadura de la Ría de Ajo, hacia el oeste el Cabo de Quintres, otro de los salientes del municipio y la Bahía de Santander. Como telón de fondo la cordillera Cantábrica. En el año 2015 se acondicionaron las inmediaciones con un vallado perimetral y unas sendas peatonales que permitían el paseo de los visitantes. En el año 2020 se inició el proyecto más innovador de la historia del faro de la mano del artista cántabro Ogudá San Miguel, el cual realizó sobre el faro una obra pictórica en torno a la diversidad faunística de Cantabria. Atravesando ajo en dirección al faro, encontramos una indicación hacia la ojerada que seguiremos hasta una zona habilitada de parking. Cuando nos acercamos vemos el porqué de su nombre. Dos agujeros que simulan ojos, que observan el mar. La acción del mar ha causado esta curiosa formación. Hasta aquí nuestro destino de hoy. Hasta el próximo viaje destineros.